Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Bien, aquí, gracias a Dios. Ya más tranquilo. Dice, ¿ya no llueve tanto? Un poquito. Ok. Sí, igual por acá. Llevo y llueve. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Ok. Bien, vamos a darle unos minutitos a los compañeros, pero igual les vamos a mandar ahorita recordatorio que estamos por acá. Listo. ¿Cómo vamos con esos laboratorios de la plataforma? Por ahorita todo bien, Lick. Ok, Noé. Gracias. A los demás, ¿cómo vamos? Como que haremos poco, ¿verdad? Ya mandé el recordatorio. Esperamos que se conecten. Esperamos que se conecten. Buenas noches, Emerson. Listo. Y a otro ratito pasó la asistencia, ¿ok? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias. Perdón que todavía estoy en el trabajo. Lleva una sala. Ah, ok, ok. No se preocupe. Vamos a ver, bueno, ya primero de mes, con lluvia y todo. Algo complicado, pero ahí vamos a cambiar de tema, pero después vamos a terminar el de formato condicional. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar, que los compañeros se vayan incorporando y luego tomamos asistencia. ¿Qué veremos? ¿Qué veremos el día de hoy? Administrador de nombres. Definición de celdas y rango de celdas. Entonces, utilizar un nombre en una fórmula y la creación de constantes. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar la herramienta administrador de nombres para designar y operar un conjunto de datos, adicionalmente introducirlos a la hoja de cargo. Entonces, el administrador de nombres. Un nombre de rango es un método para referirse a una o más celdas con una etiqueta descriptiva. En otras palabras, también es una abreviación que tendrá un significado especial dentro de nuestro libro de trabajo, ya que lo vamos a utilizar para hacer referencias a una celda, a un rango de celdas o incluso a una tabla. Este debe empezar con una letra. No puede contener espacios en blanco y su longitud máxima es de 255 caracteres. Vamos a ver que esa opción se encuentra en la ficha fórmulas, grupo nombres definidos. Ahí vamos a ir a encontrar el administrador de nombres. Tipos de nombre en Excel. Existen los nombres definidos para las celdas o rangos de celdas y que pueden contener tanto constantes como fórmulas. Por ejemplo, el nombre de una celda es la columna y la fila, pero nosotros le podemos cambiar ese nombre. Otro tipo de nombre de tablas es cuando creamos una tabla y Excel automáticamente le asigna un nombre predeterminado como tabla 1, tabla 2 y así sucesivamente. Cuando nosotros tenemos valores en Excel es poco probable que pueda repetir el nombre. Así como no podemos repetir el nombre del archivo, no podemos repetir el nombre de la hoja de cálculo, tampoco vamos a poder repetir un nombre de un rango de celdas. Y cómo creamos ese nombre. Primero debemos seleccionar la celda o los rangos de celdas con los que vamos a trabajar. Decidir con qué método trabajar para la asignación del mismo. Puede ser por medio del cuadro de nombres o utilizar el comando asignar nombres. Definir el nombre siguiendo ya las normas establecidas. ¿Cuáles eran esas normas? Que debe iniciar con una letra y tiene hasta 255 caracteres y principalmente no puede llevar espacios en blanco. Ya definidos los nombres se pueden utilizar o hacer las modificaciones necesarias. Pero también de pronto nos podemos equivocar en el rango de celdas seleccionados o en el nombre que le pusimos. Puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos la libertad de ir y corregir esos nombres. Y a dónde lo hacemos. En siempre. Acá mire. En el administrador de nombres. Entonces creamos una lista de los nombres de rangos posicionándonos en la celda donde se insertará el listado. Y utilizamos el comando pegar nombres que se encuentra dentro del menú desplegable. Esto quiere decir que yo puedo sacar en un Excel el listado de todos los rangos que yo tengo. Y este le dice el grupo de los nombres definidos por medio de la fecha ficha fórmulas. Y al mostrarse el cuadro de diálogo pegar nombres, deberemos pulsar el botón pegar lista. Y Excel insertará en la hoja los nombres de los rangos y su definición. Esto le puede servir para tener un respaldo y así saber qué grupo de celdas necesita utilizar. Entonces va a abrir el archivo que les compartí. La práctica sesión 9. Y yo tomo ahorita mismo la asistencia. Ok. Recuerde, activamos camarita. Ponemos nuestro nombre completo. Y decimos presente. Ok. Beatriz del Carmen Flores Rivas. Presente. Muy bien. Blaise Yamilet Duran Sánchez. No. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Muy bien, Diego. Emerson Alejandro Matal Martínez. Presente. Listo. Fátima Judith Aguilar. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Fátima. Jacqueline Alejandra López Díaz. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Jennifer Marlene Flores Salguero. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. José Alberto Ayala Quinteros. Presente. Muy bien. José Antonio Cixco Portillo. Presente. Muy bien. Gracias. Jocelyn Yvette Bermúdez Hernández. Muy bien. José Daniel Orellana Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Juana Patricia García de Sarceño. Presente Lick. Bueno. Gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente, Liz. Muy bien, gracias. Karina, no, Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Buenas noches, presente, Liz. Buenas noches, gracias. Juana no está, verdad. Ludwin Guillembra. Lili, Juana Patricia, sí, ya le dije presente. Ok, perdón, perdón. Preséntale. Listo. Marta Concepción Carballo de Pineda. Presente, presente. Muy bien, gracias, buenas noches. Noé, Emanuel Valencia. Presente. Muy bien. Roberto Alonso Palma. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Y Zaira Vanessa Aguilar Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ok, solo me quedo lazy. Y ya estamos todos. Vamos, vamos acá. Vamos a ver esto. Ok. Vámonos entonces a la hoja. Y vamos a empezar. Bien. Sabemos que cada celda tiene su nombre. Y lo podemos ver acá en el cuadro de nombres. ¿Cierto? Cierto, Lick. Ok. Perfecto. Entonces, yo puedo venir acá. Y si yo quiero el total de Carlos, yo le pongo igual, enero más febrero. Hasta ahí, no hay ninguna novedad. ¿Cierto? Cierto, Lick. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quisiera que estas celdas tengan su propio nombre, para que cuando yo haga una fórmula, me traiga ya la información y no tenga que estar yendo a seleccionar dichos datos. Aquí es donde entra lo que conocemos como cuadro de nombres. Eso se encuentra acá en la ficha fórmulas y en el grupo nombres definidos. Búsquelo. ¿Lo encontró? Sí, Lick. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar acá. Estas dos celdas. Y como les comentaba al inicio, hay dos formas de asignar el nombre. Por medio del cuadro de nombres que usted ya conoce. Acá, cuadro de nombres. ¿Ya lo vio? Sí. Muy bien. O lo podemos hacer desde acá, la ficha fórmulas, nombres definidos, asignar nombre. Cualquiera de las dos condiciones. ¿Ok? Entonces, venimos y lo vamos a hacer primero acá, en el cuadro de nombres. Después de seleccionadas, la celda B3 y C3, acá en el cuadro de nombres, usted va a dar un clic y le aparece así el B3 en color azulito o pueda de que sea otro color. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, yo le podría poner solo el nombre Carlos, pero yo necesito saber qué tengo ahí. Entonces, yo puedo poner esto. Miren, ventas, guión bajo, Carlos. Con estas dos seleccionadas. Ventas, guión bajo, Carlos. Recuerde que no podemos ponerle espacios vacíos. Entonces, después de esto, presionamos Enter. Entonces, miren, ya queda registrado la venta de Carlos. ¿Sí? Entonces, si yo veo acá, tengo mi fórmula B3 más C3, pero ¿qué pasa? Vamos a escribir aquí al lado, solo para que veamos cómo funciona. Y yo vengo y le pongo igual suma. Y vengo y marco estas dos. Mire cómo aparece. ¿Le aparece así? Sí, Lee. Sí, Lee. Ok, entonces, usted solo cierra paréntesis y entra. Hola, perdón, me quedé porque voy llegando y voy abriendo todo. En lo último, ¿qué explicó? Aquí igual suma. Sí. Cuando usted abre paréntesis y viene a seleccionar enero y febrero, le aparece el nombre Ventas Carlos. Ya no le aparece B3 ni C3, ¿ok? Porque ese es un rango que nosotros creamos. Esto solo es para que tenga una idea de cómo funciona. ¿Ok? Ok. Listo. Y entonces vemos que el resultado es el mismo, pero lo vamos a quitar ahorita. No se preocupe. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita, me sirve más cuando yo tengo los datos en hojas diferentes o cuando quiero traerles o cuando quiero traer la información hacia otra parte más lejos de donde yo estoy. Porque yo puedo venir acá y a Esteban ponerle Ventas Esteban, ¿ok? Si se equivoca, hay que irlo a corregir. No vaya a intentar venir y hacerle aquí y ponerle otro nombre que no se va a poder. Ya vamos a aprender a hacer ese cambio. Entonces, mire, acá, si yo pongo igual suma y le digo, acá, empiezo yo a escribir Ventas. Mire, esta se me repitió, ¿por qué? Porque yo le puse dos veces un nombre. Entonces, yo sé que las de Esteban son las correctas. Las marco y debe aparecerme. Así como está en pantalla. Y cierra el paréntesis. Lik, una pregunta. Dígame. Este, cuando selecciona las dos celdas, solo aparece el B3. Y porque sombrío, digamos, de izquierda a derecha. Y si sombrío, de derecha a izquierda, me parecería como C3. Y pues sería lo mismo. No, usted puede seleccionar hacia cualquiera. No hay ningún problema, porque como aquí venimos y le cambiamos el nombre, eso no le va a afectar. Hacia donde lo seleccione, no importa. Ok. Cuando usted lo utilice, Excel reconoce la primera celda y la última de acuerdo al orden de la tabla que tenemos. No, la selección no tanto, sino que la distribución toma de referencia las columnas y filas. Siempre pone el orden correcto. Ahí nosotros no tenemos mayor problema. Ok, ahorita lo que estamos viendo es que, ahorita lo estamos trabajando solo con suma, pero vamos a ver que puede servir en cualquier fórmula, en cualquier función, esto data. Ok. Ok, listo, Rick. Ahora, me va a decir usted, ¿y qué pasó, maestra, con el dato que tenemos repetido? ¿Va a quedar así o cómo lo resolvemos? Bien, para eliminar uno repetido. Vamos a venir acá, mire, ficha fórmulas, administrador de nombres. Y tenemos acá, tenemos las dos ventas de Esteban, solo que a una le agregamos la letra O al final y es la que está incorrecta. Entonces, mire, yo vengo acá, le doy clic y le doy en la opción eliminar. ¿Confirma que desea eliminar? Sí, así ya me quedo solamente con los tres que ya habíamos creado. Vea que tenga solamente esos tres rangos. Si no, pues, corrijamos, no hay ningún problema. Ok, cierro. Ya hicimos ese cambio. Hagamos los dos últimos. Recuerde que ahorita estamos aprendiendo, ¿no? Porque hay otra forma más rápida de hacerlo. Voy a marcar. Puedo venir acá, mire, asignar nombre. En la ficha fórmulas, grupo nombres definidos. Y ahí, marcamos, asignar nombres. Le aparece esto. Y, obvio, Excel le recomienda un nombre porque es lo que tenemos acá al lado, pero podemos venir perfectamente. Y agregarle el valor. Y agregarle el valor. Lo tiene, cuando ya le haya escrito el nombre, le damos a aceptar. Y entonces, usted ya lo puede ocupar para sumar. Y el último, ¿cómo sería? Le vamos a poner, ventas y en bajo, julia. Ok. Así. Ok. Fuimos y vea, según el valor, así se va mostrando. Lico, una pregunta. Diga. Algo fuera de lugar. Cuénteme, a ver si es cierto. Este, como estamos haciendo una suma así, con los nombres hacia abajo, verticales, podríamos hacer, podríamos hacer como la referencia mixta. En el caso que le hubiéramos puesto nombre, perdón, acá, solo Esteban, podría ser, ¿sí? Podría que yo lo deje solo Esteban y hago la referencia a la celda y ahí me va a ir cambiando. Pero, como le pusimos, le antepusimos la palabra ventas, tenemos que irlo haciendo uno a uno. Ok. ¿Ok? Ah, entonces, si se puede, no estaba tan fuera de lugar. No. No, 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 no se preocupe. Gracias, Le. Porque lo que tiene que hacer en este caso es la referencia a la celda que tiene el nombre que hemos asignado. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda ahorita? No. Creo que no. Para hacer uso del nombre, se tiene que agregar otra función, pero esa otra función se ve en el avanzado. Ok. Para poder ocupar la referencia. Ok. Hay una función que se llama indirecto, y esa es la que se tendría que utilizar para poder obtener ese resultado. Y si le va a funcionar. Para que tome como los caracteres. Para que tome, exacto. Esto lo voy a hacer yo, no lo haga usted, porque este le va a tomar más tiempo y no necesita. Yo solo, para que veamos la práctica. Voy a borrar esto. No se preocupe. Voy a entrar al administrador y les voy a quitar la palabra ventas. Solo, para que vea, de lo que estoy hablando. Me voy a adelantar un poquito, porque de aquí que lo vea, ya hasta se nos pudo haber olvidado. Ok. Si observamos, cada nombre está tal y como lo tengo en esta celda, ¿sí? Entonces, si yo le digo acá que yo quiero la suma, y le voy a decir acá, indirecto, es porque le estoy diciendo que ocupe el nombre de esa celda o el contenido de la celda para poder realizar la operación. Entonces, mire, aquí yo puedo venir y copiarlo. En el último me dio error porque no tengo datos con los que voy a trabajar. O sea, que tendría que hacerlo hasta acá. Así. Entonces, vea, yo acá tengo la A3 que corresponde a Carlos. La A4 es de Esteban y por eso me va dando los resultados. Ok. O sea, que sí se puede, pero de esta manera. Y como le digo, ahorita lo vemos así como que muy poco práctico porque lo tenemos todo en la misma celda. Solo son dos hojitas, dos celditas, etc. Pero ya vamos a ver, por ejemplo, en este caso, cómo va a funcionar. Aquí tenemos error porque no tenemos nombres asignados, que ya los vamos a asignar. Ok. Y aquí vamos a ver otras opciones. Deme en un segundo. Ok. Y aquí vamos a trabajar con datos de las otras hojas. Entonces, bien, ahora sí, voy a continuar. Voy a regresarle, a ver si puedo. El nombre. Hasta acá. Ahí estamos. Para tener los mismos nombres de ustedes. Ok. Bien. Ahora. Ya estamos acá. Vamos a venir y haremos lo mismo para enero y febrero. Mire, voy a seleccionar de la B3 a la B7. Ahora, cuénteme, ¿cuál es el método que usted va a utilizar para asignarle nombres? ¿Por medio del cuadro de nombres o por la opción asignar nombres? Eh, yo digo que sería por la casilla. Ok. Hagámoslo acá. Y le vamos a poner, por ejemplo, pago enero. Siempre, guión bajo. O puede poner las palabras juntas. Pero no se pueden dejar espacios vacíos. Ok. 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 ¿Ya está? Listo. Listo. Muy bien. Y lo mismo vamos a hacer para febrero. Seleccionamos. Y el nombre. Pago. Febrero. Ahora, saquemos la suma de enero. Febrero. Dale. Muy bien. Entonces, es así, vea. Igual, suma. Pago. Vea que con esta acción no necesito ir a ocupar el mouse para marcar las celdas con las que quiero trabajar. Igual acá. Ay, chispas. Suma. Suma. Sí, no he terminado. Pago. Febrero. Ok. Esos son los resultados. Sí, Lick. Sí, es eso. Perfecto. Entonces, vea. ¿Qué podemos hacer nosotros ya con esos valores? Quiero, por ejemplo, el pago total de enero y febrero. O sea, que quiero la suma de estos, de estos, de estos. Vamos a trabajar diferente. Mire, si yo le digo acá, pago enero más pago febrero. Póngalo, presione Enter y cuénteme el resultado. ¿Qué le dio de resultado? ¿Qué le dio de resultado? 5,233. 1,145. 1,145 le debe dar. Y acá solamente copia, mire. Y puede obtener los resultados. Entonces, vea que según Excel va trabajando por fila. Aunque le dijimos pago enero más pago en febrero. Lo toma según la ubicación de cada valor. ¿Qué le parece? Y son los mismos resultados estos, ¿correcto? Sí, son los mismos. Sé que sumaría el 2,311 con el 2,311. Este y este. Sí, lo que pasa es que aquí lo va trabajando individual. Aunque nos vayamos para otra. Mire, yo puedo venir por acá y le pongo igual. Pago enero más pago febrero. No me da porque las celdas a las que hace referencia son las que corresponde acá a las que tiene al lado. Por eso es que no nos da. Para que sume los totales, estos totales deberían tener su nombre. A este le podemos poner total enero, asignar nombre, total enero, así juntito. Y a este le podemos poner total febrero. Entonces, esos totales sí los podía ocupar igual. Total enero más total febrero. Ya, ahí sí me da un resultado. También, como yo ya nombré esos totales, y le digo yo acá, por ejemplo, total de ventas del mes de enero del ejemplo 1. Entonces, yo solamente puedo poner acá igual total enero, y ahí tengo el valor. La ventaja de ocupar los nombres que asignamos es de que no tenemos que estarnos moviendo de una hoja a otra para hacer la selección de celdas, sino que simplemente escribimos el nombre asignado. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Muy bien. Veamos el ejemplo 2. Aquí es donde le digo, maestrita, tenemos que ir haciendo uno para enero, uno para febrero, y así, hasta llegar al final. Nos va a tomar todos los últimos 20 minutos de la clase. ¡Qué barbaridad! No, acá, mire, yo marco, de la B3 a la N15. De la B3 a la N15, ¿ya lo tiene? Sí, listo. Bien, solo aquí vamos a tener un detalle, ¿ok? Dice, crear desde la selección. Ahí es donde usted le va a dar clic. Crear desde la selección. Listo. Cuando usted le da clic ahí, dice, crear nombres a partir de los valores de la fila superior, columna izquierda. Fila superior, que va a crear uno para enero, febrero, marzo y todos los demás. Y la columna izquierda es que le va a crear uno para la sucursal 1, sucursal 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ok, entonces, damos clic en aceptar. Y aunque usted no vio nada acá, si se va al administrador de nombres, mire, tengo acá cada rango. Si yo veo acá, mire, mayo, ahí está. Si vemos, por ejemplo, la sucursal 10, mire, estos son los valores. ¿Por qué no se ven los números en las otras? Ah, porque no tengo suficiente espacio para mostrarlo. Lo vamos a hacer más ancho. Mire, marque toda la hoja. Mire a dónde la marcamos. Y cuando la marca ahí, en cualquiera de estos bordes, mire, al lado izquierdo de cualquier columna, usted tiene que presionar dos veces clic rápido para que Excel le ajuste el ancho de las columnas y pueda ver su contenido. Ok. Ok. Listo. Vamos a ver. Ahora yo ya tengo las celdas para cada uno. Los rangos ya listos. Si vemos el de las sucursales, Excel le agregó el guión bajo. ¿Por qué? Porque no podemos dejar espacios vacíos. Ahora, trabajemos acá. Si queremos el total de ventas del mes de abril, ahorita vamos a trabajar con los rangos que acabamos de crear. Ok. Entonces, acá le ponemos igual, suma, y el abril, mire, ese es el rango. ¿Cómo sabemos nosotros el rango que tenemos o el nombre del rango? O si ese es el valor que yo debo seleccionar. Cuando trabajamos con rango de celdas, le va a aparecer estas celditas, mire, con ambas. Según lo que usted va agregando, Excel se lo va mostrando. Los que tienen la FX son las funciones, y los que están así con las celdas son los nombres de rangos. Entonces, usted tiene ahí. ¿Sí? Y el presionar Enter le debe dar 28,282. ¿Sí? Veamos, mire el resultado de abril, 28,282. ¿Sí le funcionó? Sí, Lick. Sí, Lick. Perfecto. Ahora, el total de ventas de la sucursal 10. Unimos, suma, Vemos las sucursales, y buscamos la número 10. Una vez encontrada, la selecciona y cierra el paréntesis. Ya está. Ahora, si quiero el total de ventas del mes de junio y diciembre, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Sí? 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 ¿Alguna idea? Quiero... Fíjate que le puse igual suma, abrí paréntesis y le puse junio más diciembre y cerré paréntesis y me salió 73,188. Perfecto, así es. Solo que no necesita ponerle el signo más. Cuando usted trabaja suma y le pone junio, ¿verdad? El primer mes tiene ahí el punto y coma para poder llamar al siguiente número que quiere sumar, que en este caso sería diciembre, ¿verdad? Y con eso usted obtiene el total. Ok, listo. 68,136. Exacto, ese es. Entonces recuerde que para obtenerlo pone el primer nombre de la sucursal, el separador de argumentos y el nombre de la segunda sucursal. Cierra el paréntesis y listo. Ese es el resultado. Me puede decir usted, mire, ¿y cómo yo sé si es cierto o no? Ah, ok, míreme, voy a ir al ejemplo 2. Si busco abril, 28,282. Y el otro era diciembre, ¿verdad? No, junio y diciembre, perdón. Junio, diciembre. Cuando nosotros seleccionamos celdas con valores en Excel, en la barra de estado le dice cuál es el promedio, cuántas celdas marcó y cuál es la sumatoria. Miren, ¿es el mismo resultado que tenemos en la otra hoja? Sí, ¿verdad? Y si vemos la sucursal 4 más la sucursal 8, mire, 68,136, que es el resultado que tenemos acá. ¿Exacto? Sí, clic. Muy bien, entonces quiero, por fa, vamos a copiar el formato nada más. Y acá quiero los promedios de los mismos valores que trabajamos aquí. Solo que en lugar de suma, promedios. Ok, ¿me doy a entender? Sí, clic. Ok, hagámoslo para esos cuatro. Ok. No, sí, cor No, sí, oív. No, no, no. No, no. Recuerde que no necesita moverse de una hoja a otra para poder obtener los resultados. Recuerde, acá función promedio, ¿verdad? Igual, promedio, abril y listo. Luego, la sucursal 10. Igual, promedio, sucursal 10. Listo. Y así los otros dos, ¿verdad? Sí. Bien. Luego me cuenta qué resultado le dio. En el total de junio y diciembre me dio 3,049.50. Ok. Entonces fue así, ¿verdad? Promedio de junio y DIC. Ahí está, miren. Gracias. 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 Hola, ¿y el último? Hola. 2,839. 2,839. Vamos a comparar. Igual, promedio de la sucursal 4 y la sucursal 8. 2,839. Espérame que el primero lo escribí mal. Oye, sí. 2,839. ¿Listo? Bien. Sí, Lick. Sí, Lick. Perfecto. Ahora, vemos que en este tuvimos que ponerle nombre a los totales, pero en este caso no fue así, ¿verdad? Que era lo que pensábamos que nos iba a dar de resultado cuando hicimos esta parte. Al trabajarlo así, los trabaja de forma individual, según la fila en la que están ubicados. Pero cuando ya nosotros hacemos uso de una función, Excel lo trabaja de manera diferente. ¿Qué le parece? ¿Tenemos dudas con los nombres de rangos? De mi parte no, Lick. Todo bien. Ok. ¿Los demás? No, ninguna. Bien. Ya vimos entonces que cuando son bastantes los datos con los que queremos trabajar, le podemos dar ese trabajo a Excel. De pronto, podemos venir acá al administrador de nombres y si ya no quiere ocupar alguno, por ejemplo, los pagos de enero y pagos de febrero. Entonces, usted lo marca y le da clic aquí donde dice eliminar. Le dice que confirma. Le decimos que sí. Igual en este caso, si usted lo quiere eliminar, lo selecciona y ahí hace la eliminación. Pero creo que no tenía que eliminarlo. Así que acá pueda de que me permita darle un deshacer para tener de nuevo el valor. Ok. Y así tener los resultados. Ok, entonces. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy, la sesión 9? Algo que usted no sabía o algo que ya sabía. Cuénteme. El nombre de la celda, digamos, ¿verdad? Darle nombre a los rangos. Ah, los rangos. Este, yo lo había visto solo con una celda. Sí, se puede. Por ejemplo, bueno, lo vimos ahorita que a esta celda le pusimos total enero, ¿verdad? Ya está total febrero. Y recuerda que los nombres se ven acá en el cuadro de nombres. Si yo selecciono estas celdas, mire, automáticamente me muestra aquí el nombre. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Lick, una pregunta. Sí. ¿Cuándo ya están asignados los nombres, se pudiera utilizar en otro libro esos nombres como anidando los dos archivos? Sí. En otro libro. Veamos. Sí. Vamos a abrir un nuevo libro. Yo tengo acá mi libro. Tengo abierto el otro, ¿verdad? Entonces, si yo le digo acá, igual suma, no me permite. Los nombres de rangos son solo para la hoja, para el libro donde estoy trabajando. Sí lo puedo llevar a diferente hoja, a menos que vengamos y hagamos referencia al otro archivo y marcar una celda, pero no nos permite hacer esa conexión. Ok. 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 Lick, una pregunta. Hola. Fíjese que yo trabajo bastante con balance de sucursales. Ajá. Entonces, también trabajamos lo que es una ruta de cobro diario, pero yo no recuerdo, quizás sí me lo enseñaron, pero yo no me acuerdo. Ajá. Digamos, para tener una base de datos en el primer libro de Excel, tengo la base de datos de todos los clientes con su código y nombre. Ajá. Y para ir llenando en la otra hoja la ruta de cobro, yo pueda colocar el código del cliente 1528 en la otra hoja y automáticamente me lleve el nombre. Ajá. Con solo poner el código, ya me traslada el nombre sin estarlo otra vez digitando yo. Tendría que hacer una referencia. Si, por ejemplo, si yo tengo acá, estoy en, en este, lo voy a, voy a hacer esto acá. Vamos a quitar tamaño un poquito para que podamos tener las dos acá. Yo tengo. Y, por ejemplo, decía, quiero ver, en mi archivo nuevo que se me hizo. Voy a cerrar este. Este es el que tengo. Bueno. Usted dice que quiero hacer referencia a una celda específica. Sí. 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 Entonces, si usted pone igual. Si tenemos ambos libros abiertos, puedo venir y darle clic a una celda. Y acá me va a traer el nombre del archivo y la celda, el nombre de la hoja y la celda a la que yo hago referencia. Sí. Y cuando usted haga cambios acá, por ejemplo, vamos a ponerle a Anita que fueron 1500. Modifico acá, mi fórmula es modificada, mi referencia también. Ah, ok. Lo puede tener así, juntos, pero una vez ya hecha esta referencia, usted puede cerrar este archivo. Y cada vez que entre a este y le haga cambio, este se tiene que actualizar. Ya. Ok. Gracias, Lina. Listo. Bien. ¿Alguna otra inquietud? No. Ya están cansaditos. Creo que. El fin de semana, dice. Ajá. Va, pues ya no les quito más tiempo. Váyanse a descansar, vayan a bailar, vayan a comer algo. Y nos vemos el día lunes, primero yo siempre a la misma hora, ok. Hagan los laboratorios de la plataforma. Y si no llega al promedio, vuélvalo a hacer, vuélvalo a hacer. Así va a terminar de solventar las dudas y va a tener el 100. Así que les dejo eso de tarea, ok. Ok, muchas gracias, Lina. Pues pasen buenas noches y nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Lina. Buenas noches. Adiós. Adiós. Cuídense. Voy a finalizar para todos y nos vemos, ok. Chao.